hola chevio amigos que creen que con el eclipse que hubo también llegaron anuncios súper importantísimos a pokemon go pues yo estoy en el estado de durango la verdad que aquí el eclipse estuvo bastante épico se oscureció totalmente estuvo chidísimo y resulta que cuando estaba pasando el eclipse que se oscureció todo eso era alrededor como de las 12 del mediodía pokemon go lanza la noticia que se viene necrozma que es el que estamos viendo acá acá arribita en la esquina superior izquierda el buen necrozma que va a llegar a pokemon go en el pokemon go fest 2024 o sea ya nos vamos haciendo un poquito a la idea de que lo que vamos a tener en el go fest no solo el marcha don el el pokemon que sale cuando compras el ticket que es el pokemon mítico sino que también pues se viene necrozma no los el ultraente que no hemos tenido en pokemon go decirles que necrozma tiene otra forma que es ultra necrozma que es como básicamente el necrozma más mamadísimo así como de color doradito está genial pero no solo quiero hablar de eso porque también tenemos aquí dos pokemon aquí abajo que pues se les va a ser familiar no prácticamente dices pues es luna la y sol galio y efectivamente es cuando se se fusionan con necrozma por así decirlo el sol galio se llama necrozma melena crepuscular y cuando se fusiona con luna la es necrozma alas del alba porque los mencionamos también porque desde hace ya algunos 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 algún tiempo en las actualizaciones que hay en pokemon go en el código del juego ya se encontraron estos dos pokemon que estamos viendo aquí abajo decirles que se les no solo se ha encontrado los sprites los nombres también en movimientos exclusivos que tienen ambos pokemon entonces esto quiere decir que posiblemente en el golfe no sólo vamos a tener necrozma sino también vamos a tener estos dos pokemon no sé cómo lo van a manejar si lo van a manejar con incursiones o alguna nueva función de que por cierto tiempo limitado puedas transformar a necrozma la verdad que no 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 tengo ni idea no hay mucha información sobre este aspecto en el código del juego pero es posiblemente también que los que los saquen como incursiones de un lado y del otro la verdad que este anuncio estuvo bastante bueno porque personas de prácticamente pues de méxico eeuu por donde pasó el eclipse que estés viviendo un fenómeno bastante épico sin duda bastante guay pues que te salgan también con una noticia en pokemon go relacionada al eclipse pues a sol gal y luna la que representa el sol y la luna la verdad que es una una verdadera maravilla no así que hay que esperar que qué es lo que va a pasar de momento lo que está confirmado pues necrozma en el pokemon go fest 2024 como les digo bastante probable de que va a estar saliendo en incursiones o o alguna investigación especial podría ser que no nomás nos den uno o puede que se salgan incursiones y que nos den bastantitos no ya después veremos cómo es la mecánica para necrozma melena crepuscular y necrozma alas del alba así que amigos comenten me vieron el eclipse y qué les parece esta noticia en pokemon go va a estar leyendo aquí en la cajita de comentarios recuerden que yo soy chevy y nos vemos en un próximo vídeo adiós